Coquita que... Coquita que baba, que anda en Facebook Coquita que baba, que anda en Yahoo Como quiera que nos pide, bongos y no que tú Tanto de cala como el cuadro de la Mona Lisa Sin pasavote estamos en Suiza Analiza, analiza Corando el infarto grande en divisa Apadrinado por Nodoro Y bendecido por tu pai Tenemos muchas líricas Un avepa, coquita que bongos Ni sal de maca过 ahí ¿Quién es esse choque? Te的e para ti ya te consumiste mucho Abate Te does jugbo que muchas cosas se pelear Que te的e para ti ya te consumiste mucho Abate Si tu te dee para ti ya te consumiste mucho Abate Mucha cosa se cree, coquita que Te dee para ti ya te consumiste Ahora dicen por ahí Es que yo me cojo pa' eso, que me quedo en cosas, hay que navarte eso, no me saludas, no te saludo, quieres apagarme, y tengo que soltar, que me vengan a criticar, yo también me caigo, me tengo que levantar, pa' mi amigo, pa' mi contrario, pa' que sacarte con el contrario. Quien es el boqui, quien es el taque, tu te partillaste, consumiste mucho abate, 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 si me ganas, críticas, critiquen, no estás por el cabo para darte los tickets, conciestazo que vamos a dar, y de invitarlo a los Andoval, solo, los llamas que te wszyscy y que te ohh man, no, solo, los llamas con las apagatas, nada que no te molesten, tampoco te Greg, Welcome welcome, a Fucking 2003. Y de mi puta por ahí, tu te partillaste, consumiste mucho abate, tu te partillaste, consumiste mucho abate, tu te partillaste, consumiste mucho abate, tiene muchas cosas secretarias. Y de mi puta por ahí, ¿quién es el toby, quién es el taque, tu te partillaste, consumiste mucho abate, que muchas cosas secretarias. Coqui se cree esta que, que pa ti ya te consumiste mucho a baile. ¿Qué te vas a caer? Me tienes sin cuidado, oye que Coqui te vas a caer. Me tienes sin cuidado, oye que Santi te vas a caer. Me tienes sin cuidado, oye que JP te vas a caer. Me tienes sin cuidado, hasta que dice que me creo cosas. Me tienes sin cuidado, a que dice que yo me cojo pa eso. A que ella no me de un chuti, a que ella no me de un beso. Coqui dice que me creo cosas, Coqui dice que me cojo pa eso. A que ella no me de un chuti, a que ella no me de un beso. Marreta que una chancleta, a mi que tú falta el zapato. Coquita que coquita que papá, apagando a los pelados. Coqui es Superman, Coqui y Naruto. Donamos Taki y no nos presentan el truco. Astuto. A todos estos putos yo los machuco. Coqui Taki. Taki y no nos presentan el truco. Taki y no nos presentan el truco. Taki y no nos presentan el truco.